Bueno Germán, en este bloque vamos a charlar con Facundo Dejanquis, que es politicólogo, es encuestador. Y voy a arrancar yo con la primera pregunta, porque entiendo Facundo que... a ver, hay como que... te voy a dar el ejemplo que tengo en mente. Yo estoy en el medio del río y muchas veces digo, levanto la cabeza y veo que viene una canoa y que me puede llegar a sacar de una situación. Pero en este momento salgo la cabeza afuera y miro para el lado del peronismo y miro para el lado de la oposición y no veo una canoa que me represente lo que es un voto, que es un acto de fe. ¿Se entiende Facundo? Sí. ¿Qué es lo que yo veo? ¿Qué es lo que ven ustedes, que estudian esto? No, a ver, hay un fenómeno que representa a una parte de la población, no a todas, que tiene que ver con que lo que se ha dado de llamar bipartidismo de coalición, es decir, las dos coaliciones grandes que dominaron la política argentina en los últimos años, la de Junto por el Cambio y la del peronismo, hoy tienen menos peso electoral que el que tenían hace 5 años, 6 años, 7 años. Las razones de esto yo se las atribuyo a que no han sido buenos en términos económicos, sociales, estos 6, 7, 8 años y por lo tanto hay una parte de la sociedad que deja de confiar en estas dos fuerzas tradicionales y se inclina por otras opciones. Por eso se explica el crecimiento de la opción libertaria. Los dos sectores subieron al escenario, tuvieron la oportunidad, cantaron y desafinaron. Bueno, para una parte de la sociedad, ¿no? Para una parte de la sociedad ya no representan la opción que ellos visualizan como la más adecuada para sacar al país de la crisis, que es una pregunta que nosotros hacemos en las encuestas. Entonces, esto genera un escepticismo en una parte de la población que se expresa en la inclinación por terceras fuerzas. Principalmente hoy vemos un crecimiento importante de la fuerza, lo que se ha dado en llamar los libertarios, representado por Javier Miley y por José Luis Esper. Y también un crecimiento importante con menor dimensión de los sectores más radicalizados de izquierda, ¿no? La izquierda unida o la izquierda una unidad, la candidatura de Nicolás del Caño, Miriam Bregman, representada por ese tipo de figuras. Eso es lo que vemos hoy. Por supuesto, este es un escenario que evoluciona permanentemente y que la opción por terceras fuerzas se intensifica casi en forma correlativa con la intensificación de la crisis, ¿no? En cuanto a la sociedad percibe más crisis, la ecuación sería, o la reacción sería la siguiente, más crisis, más enojo con la política, el establishment político, que son las dos principales fuerzas, es más castigado y aparecen con más fuerza las terceras opciones. Esa sería la cuenta. Germán. Sí, Facundo. ¿Cómo se está viendo la imagen de Rodríguez Larreta, no? Porque es el viaje a Europa, digamoslo, tratando de reacomodarse en esa candidatura o imagen presidencialista que podría llegar a tener al mismo y que se dice que la había perdido, ¿no? A ver, Rodríguez Larreta sigue siendo el dirigente hoy con mejor imagen de la oposición y te diría del país porque todos los dirigentes con mejores imágenes hoy se encuentran en el escenario del depósito. Entonces, ese lugar lo sigo ocupando. Quizás lo que todavía no se lo visualiza, Horacio Rodríguez Larreta, y esto seguramente tiene que ver con que es un político en funciones, es que sea, digamos, un dirigente que interviene sobre todos los temas del debate público que la sociedad está mirando y esperando que opinen sus principales referentes. A ver, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, en general, sobre casi todos los temas, hay voces de dirigentes políticos que están presentes y opinan. Por ejemplo, Patricia Burrich. Sobre cada acción del gobierno, Patricia Burrich tiene una contestación. El caso de Horacio Rodríguez Larreta es más complejo porque él está en funciones de gobierno. Entonces, cuando estás en funciones de gobierno, no podés estar respondiendo todo el tiempo como si fuese un legislador o un dirigente que está a cargo de una función dentro del partido político, como es el caso de Burrich. Entonces, eso quizás a veces hace que su rol aparezca menos protagónico, aparezca menos, digamos, vinculado a los temas de coyuntura, pero, digamos, su imagen todavía sigue en valores muy altos. Y por supuesto, él ahora tiene el desafío de convertir esa imagen que tiene esos valores altos en una carrera presidencial, ¿no? En una carrera política hacia la presidencia. Es decir, tiene el desafío de pasar de ser gobernador del distrito más rico de la Argentina a ser el candidato a presidente en todos los distritos de la Argentina, ¿no? Entonces, si bien es un distrito muy admirado por todos los argentinos, porque es la capital, porque es el más rico, es el que más PBI per capita tiene, al mismo tiempo, a veces quizás le cuesta salir de ese centralismo porteño, ¿no? Entonces, bueno, tiene que tratar de convertirse en un dirigente nacional. Por momento lo ha logrado, por momento le cuesta más. Es esperable que, en función de que se consolide su rol como candidato presidencial, se vaya opacando su rol como gobernador de la Ciudad de Buenos Aires. Pero bueno, eso todavía es algo que está pendiente de que suceda, ¿no? No sucedió totalmente. Facundo, lo que le voy a decir es solamente un pensamiento de un libre pensador como soy yo, ¿no? Pero así como hace 10 años vos veías lo que aparecía como el UNASUR, donde estaba Correa, Kirchner, Lula, un grupo que, por motivos X, que serán políticos, judiciales, como sea, desaparecieron y ahora es como que vuelven, ¿no? La mujer de Zelaya, en Chile aparece a la izquierda, Evo que puede volver a Bolivia, en Brasil, la presencia de Lula, que todo el mundo dice que va a ser un impacto fuerte en las elecciones. ¿A dónde voy? Todo esto a mí me hace pensar que Cristina no está peleada con Fernández, sino que es la, que como lee mucho más lejos que cualquiera de nosotros, dice, hay una vuelta, pero yo me tengo que alejar de Fernández, que todavía le va mal, y entonces no es que están peleados, le hacemos creer a la gente que están peleados y me transformo como a veces jugó muchas veces Lilita dentro del otro frente como una opositora a Macri. ¿Se entiende por dónde voy, Facundo? Sí, sí, se entiende, me parece demasiado sofisticado en términos de que, a ver, varias cosas. O sea, primero, el ciclo ese que vos señalás existe, pero no es un ciclo claro como el que había en la primera década de los 2000. Correcto. ¿Por qué? Porque también el ciclo este de nuevas fuerzas izquierdas, de la aparición de nuevos triunfos de la izquierda, también se sostiene sobre el fracaso de gobiernos más conservadores. Claro. Si a Lula le puede ir bien en Brasil es porque a Bolsonaro le fue mal. Si no, lo lógico y esperable sería que Bolsonaro re-elija, ¿no? Como en su momento re-eligió Lula o de luego lugar a la propia Dilma. Entonces, ese es el primer punto. El segundo punto es que las condiciones para los gobiernos de izquierda o de izquierda nacional popular o populistas, como nos guste llamarlo, no son las mismas que antes. Y Alberto Fernández es una prueba de ello, ¿no? Digamos, si bien a veces los precios de los commodities pueden ayudar un poco más, un poco menos, las condiciones no son las de los 2000 y eso hace mucho más difícil el ciclo de gobierno. Y tercero, porque en el caso de este gobierno, digamos, es imposible que el kirchnerismo y la propia Cristina no paguen un costo por, digamos, haber sido la ideóloga principal y la armadora central de esta coalición política electoral que se armó para llegar al poder del 2019. Es decir, así como en su momento todos dijeron, es una genialidad, Cristina lo inventó Alberto, ella tomó el protagonismo, ella lo anunció, ella, digamos, dijo que le propuso. Bueno, hoy, si este experimento no sale bien, va a pagar un costo, no es tan fácil. Lo que sí puede estar haciendo ella es tratando de preservar el kirchnerismo. El kirchnerismo siempre tuvo un núcleo duro que le permitía ser hegemónico al interior del peronismo, un núcleo duro que rondaba alrededor del 30%. Me imagino que ella lo que está tratando de hacer ahora es un proceso de reducción de daños y tratar de que de ese núcleo duro perder lo mínimo posible para pararse de ahí y negociar su próximo frente electoral o mismo la posibilidad de ir solos a elecciones y probar qué porcentaje de la sociedad lo acompaña, ¿no? Me parece que a eso se refiere esta estrategia, no a querer hacer una simulación de algo que es imposible hacer, porque todo el mundo sabe el rol que tuvo Cristina en estos dos años. Por supuesto, para los kirchneristas que la siguen más de cerca puede haber una justificación en el sentido que Alberto no cumplió las expectativas que todos esperaban, pero para el resto de la sociedad el rol que tuvo ella como armador de esta coalición es indiscutible. Germán. Facundo, ¿cómo ves que ha impactado en la imagen del oficialismo y sobre todo Alberto Fernández, ¿no? Esta renuncia de la presidencia del bloque de diputados en este contexto de realidad que se está viviendo en relación al acuerdo con el FMI, entre otras cuestiones que se dio en este último tiempo en relación a Máximo, a Máximo Kirchner? Bueno, a ver, tiene varios impactos. Primero te diría que tiene un impacto muy fuerte porque de alguna manera nos estamos anoticiando de que la coalición, frente a todos, tal como la conocimos, no existe más. Si frente al tema más importante y relevante esa coalición no puede votar junto, bueno, quiere decir que es muy poco probable pensar que esa coalición pueda tener, por lo menos tal como la conocimos nosotros, una continuidad en el futuro. Segundo, eso pone en jaque al gobierno en términos de que todo el día ahora está planteada la discusión ya no sobre el acuerdo con el fondo, sino sobre la gobernabilidad. Es decir, si puede o no Alberto Fernández seguir gobernando en estas condiciones. ¿Qué quiere decir? Alberto Fernández ahora tiene el desafío de rearmar su coalición de gobierno, recrear la autoridad presidencial y negociar con la oposición y con sus propios aliados o ex-aliados ley a ley cada vez que quiera atravesar una decisión en el Congreso. Es decir, si le costó sacar el presupuesto de 2022, imagínate lo que le va a costar sacar el presupuesto de 2023. Es decir, el impacto es mayúsculo. Para mí en su momento fue subestimado el impacto que puede tener al interior de una coalición política que el grupo que tiene más peso electoral, no digo el mayoritario en términos institucionales, porque de hecho hubo más gente que acompañó la decisión del gobierno que la del kirchnerismo, ¿no? Pero hasta ahora era indiscutible que la que tiene más peso electoral es Cristina y no Alberto Fernández. Por supuesto, es probable que en el 2023 eso se termine de confirmar o no quién tiene más peso electoral de los dos y es probable también que asistamos a una variación de esos valores, ¿no? Pero bueno, eso es el futuro. El día de hoy lo que vemos es que lo que está en discusión es la gobernabilidad. Entonces, desde ese punto de vista, la afectación ha sido muy importante de esa decisión. No es una decisión solamente de abandonar un bloque, sino es una decisión que afecta muy fuertemente la gobernabilidad del gobierno y sobre todo un gobierno que no solo tenía que alcanzar un acuerdo con el FMI, que era importante para evitar el default, sino que es un gobierno que se ve muy necesitado de recrear también su autoridad ante la población, porque viene de perder una adicción. Entonces, estas no son las mejores condiciones, ¿no? Para que el presidente requiere su autoridad. La última pregunta de mi parte tiene que ver con números, concretamente números de imagen positiva, para que me digas, del lado del oficialismo, en números, quienes son por lo menos los dos dirigentes que mejor imagen positiva tienen, y del lado de la oposición, lo mismo. Bueno, sin duda, digamos, del lado del oficialismo siguen siendo los dos dirigentes de la mejor oposición, Alberto y Cristina. Eso es un tema a tener en cuenta también, ¿no? Las dificultades que ha tenido el peronismo desde 2003, 2004, adelante, con la sola excepción de Daniel Scioli, de generar dirigentes con buena imagen y buenos niveles de aprobación pública, salvo, te decía, con la excepción de Scioli y del propio Sergio Massa, cuando en su momento se fue de la coalición, ¿no? Claro. Entonces, quiere decir que ahí que hay dificultades, pero estas dificultades se han acentuado en el último tiempo, así que Alberto y Cristina siguen siendo los dirigentes con mayores niveles de apoyo, aún en un escenario en el cual no registran los niveles de apoyo que registraban antes, ¿no? Sino que hoy los valores se ubican alrededor del 30-35% de imagen positiva, cuando Alberto Fernández tenía, hace un año, 80% de imagen positiva. Esos son más o menos los valores de los que nos encontramos. En el mundo opositor, bueno, ya algo anticipé, ¿no? Tenés a Gracia Rodríguez Garreta, tenés a Díaz Burro, tenés a Pacundo Mane, tenés a Martín Lustó, tenés a Martín Tetás. Es decir, hay varios dirigentes que tienen proyección nacional y que tienen buenos niveles de imagen, ¿no? Incluso, a ver, sin tener tan buenos niveles de imagen, pero sobre todo además con una carga de imagen negativa alta, hasta el propio Mauricio Macri mejoró sus niveles de imagen a la luz del escenario actual que vive el oficialismo. Germán, para cerrar. No, solamente, bueno, nos habló claro Pacundo en relación a los dirigentes que tienen proyección nacional, y sobre todo, teniendo que dejar al futuro, ¿qué se podría decir en relación a la extrema derecha que hoy está representando, por decirlo de algún modo, mi ley, o por llamarlo de algún punto desde ese lado, ¿no? Parecería que aglutinaría eso. Sí, lo que está aglutinando. ¿Qué significaría? Hoy, digamos, lo que uno ve es que lo que se articula alrededor de esos grupos de extrema derecha, libertarios, más radicalizados, es un voto que, si bien, obviamente, reconoce un signo ideológico, en términos de que por ahí lo que busca es un discurso asociado con la idea de que la libertad es el valor más importante, porque el que no tiene esos valores probablemente acompañe más un voto de protesta hacia la izquierda. Lo que uno ve es que es la tercera fuerza, o de las fuerzas alternativas, o sea, las dos más importantes, que canaliza el voto en ojo, ¿no? El voto en ojo con la política, el voto protesta, el voto indignado, ese voto hoy se está... El voto castigo. Sí, 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 el voto... Ese voto hoy se está canalizando la fuerza con la ley. ¿Cuánto va a crecer? No lo sabemos. En la Argentina, bueno, tuvimos la experiencia de una tercera fuerza muy importante con Sergio Massa en el 2015, que sacó alrededor de 20 puntos, 22 puntos, podría ser por... Si estuviese por ahí, estaríamos pensando que la fuerza libertaria va a ser un árbitro importante, o que puede ser un árbitro importante, en un eventual balotage. Claro. Ahora, también puede pasar que si la crisis se intensifica, ese grupo pueda crecer aún más, y entonces, digamos, ya no sea un grupo que pueda arbitrar un balotage, sino que sea un grupo con posibilidad de entrar al balotage. Pero todavía falta tiempo para ese escenario, ¿no? Estamos lejos. Esperando que la crisis no se intensifique, no porque crezca o no crezca mi ley, sino porque la crisis que estamos viviendo es muy difícil. Te agradecemos muchísimo, Facundo, en tu tiempo. Un abrazo.